buenas a todos soy de los rateros bienvenidos en mi canal estamos en white dogs legion capítulo 20 y vamos a continuar estamos en la misión de seducir al enlace vamos a probar con el tatuador que además va muy bien armado por si las cosas se tuercen y si no funciona si no conseguimos ligar pues probaremos con otro agente igual la cosplayers está muy lejos como para ir caminando vamos a hacer viaje rápido y vamos al bar a ver si la encontramos y a tirarle no podemos caminar más sigilosos aún no me toques pervertido por favor haré lo que quieras nos aproximamos con precaución Ah, ahora a correr. Espera, este no es problema. Ah, no sabe ni dónde esto. Venga, hasta luego. Vale. ¿Hemos salvado una vida? Vale. ¿Hemos salvado una vida? Vale. Hemos salvado una vida, ¿eh? Ha salido bien. Pega un poquito. No, no te muevas. A ver. ¿Cuál tenemos que cambiarnos de ropa? Toma. Vale, pues no le gusta... Aún no he aprendido todos los entresijos de las interacciones humanas, pero mi análisis indica... Indica que no le gustan los hombres. Pues esta es con la que empezamos, ¿eh? Vamos con esta. Cambiamos de agente. Tiene una metralleta, pero está bien. Esta fue nuestra primera agente del todo, ¿eh? Así que... Vamos a ir con ella. Además... Va a modo... Sport. Vamos a ver si funciona. A ver si funciona mejor. Eh, pregunta rápida. ¿Hicimos match en el Invite ese? Si no lo hicimos, pienso cargarme a su creador. Vale, le gustan a mi. Mejor no. Porque me lo he inventado. Ah, cuidado con aquí en mientes. Casi muere alguien. ¿En serio? Habría valido la pena. Y que lo digas. ¿Te parece si seguimos con esta conversación en un lugar más privado? Toma ya, pero así de sencillo, ¿eh? ¡Pum! ¡A piñón! No tiene tiempo que perder esta señora, ¿eh? Vámonos. ¡Madre mía! Y ya está, ¿eh? No sabía que se pudiera hacer eso. ¿Qué otros secretos me ocultas? Dame esa lámpara y cierra los ojos. Te lo enseñaré. Uy, 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 uy. Pues ya está. Fácil. Vale. ¡Le ha pegado! Vale, poli. Vale, poli. Aún no ha terminado de cargar y tengo una llamada entrante de nuestro enlace. Tózamela. Di la puta verdad. ¿Quién coño eres? ¿Trabajas para los rusos? ¿China? ¿Los putos yanquis? ¿No lo has adivinado por la técnica con la que estampo lámparas? Cierra el pico. ¿Qué te crees que es? ¡Por comer mierdas! ¿Qué coña, joder? ¡No, no, joder! Carga completada. Malik está conectado. Seguro que se muestra muy cortés y agradecido. Esto tendrá que valer. Podemos vernos el avance de vuestras para captar el resultado. Y una cosa, lo habéis hecho mejor de lo que esperaba. ¡Hasta luego! ¿Eso pretendía ser un cumplido, colega? Se ha desconectado. ¡Ah, joder! Le hacemos la doble 360. He marcado el lugar de la reunión en el mapa. No tengas prisa. Gracias, Baxi. Ah, claro, algo pringado. Nueva gente, me ha dicho. ¿Me ha dado nueva gente? Oh, fusil de choc. Ah, por salvarle la... La hemos salvado bien. Le hemos quedado un puñetazo. Ha sido lo suficiente para distraerla. Pero hasta bien hemos ganado una gente. Bueno, no sé ni dónde tiene aquí. No sé ni dónde tiene. A ver. Ah, pues... Salimos de aquí, ¿no? Ah, está bien. Ha sido fácil. Hemos hecho ahí... ¡Eh! Tú, 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 tú. Que te has fusilado con... Vale, vamos allá. ¿Cómo se lo que tiene? Cuidado, todos. A ver. Tiene una moto... El reconocimiento facial es fundamental para la seguridad de todos. Centros médicos... Megáfono... ¡Uy, va! ¿Qué es eso? ¡Uy, va! ¿De verdad? ¿Cómo se llega a eso? ¡Oh! Mal. Mal atropellado, tú. Has llegado a la abadía de Westminster. El lugar de descanso del rey Eduardo I. Celebre por tirarse a sus primas. Ah, muy bien. ¿Ese viene al cuento, Vax? Si eres su prima, sí. Bueno... ¡Hombre! Venga. Tengo que dejar esto. No he dormido en 76 horas. No puedo hacerlo. ¿Estás cansado? No, lo siento. Sé quién dirige día cero y... No creo que pueda con ella. Vale. No tienes por qué. Dame un nombre. En... No te lo pido, te. La reina de Inglaterra. Vale. Voy a fiarme de vosotros. Según mi análisis, la cabeza de día cero es la directora de la división antiterrorista del Sears, Emma Child. Vale. Según dicen, gracias a ella, Gorbachev sobrevivió al golpe del 91, pero además... Es mi amiga. Fue mi mentor en mi primera misión de campo. Vale. Ya, voy a cargarme la igual. Espera. Espera. Ah, sí. Estamos perdiendo EPS, ¿eh? Si vais a por Emma y me equivoco, tendréis que luchar contra ella y día cero. Confirmadlo antes de hacer nada. Sí, tendremos cuidado. Asegúrate. O moriremos. Vale, es una superagente secreta que igual te hunde el pecho. No pasa nada. Iremos con cuidado. Iremos con cuidado. ¿Qué? No pasa nada. Odio estar de acuerdo con un cotilla de primera como Malik, pero tiene razón. Debemos andarnos con ojo. Vamos a ir a por la directora de antiterrorismo del puto Sears. Fuera, coñas. Emma Child, des una pista hasta que sepamos algo más de ella. Vale, podré soportarlo. ¿Pero cómo la encontramos? Bagley, filtra los expedientes del Sears que mangamos y busca al equipo de Child. Podemos pinchar sus comunicaciones y averiguar dónde está. Listo. Vaya, qué inteligente. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la caguen y rebelen la decisión de Emma Child. Tenemos que hacer que la caguen para reunirnos con ella. Así que haremos algo gordo. Algo en plan viejo de Exegg. Algo que los acojone vivos. Emma Child es la directora de la división antiterrorista del Sears y coordina las operaciones con Albion desde el viejo edificio del MI6. Si intentamos entrar para dejarle un mensaje... Un plan de la hostia. Vamos allá. Vamos allá. A una base de operaciones secreta de los espías. No pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. Son espías. Van armados. Te matan. Estamos bien. Estamos bien. Ven. Nada. Los vamos a reventar. Se ponen chulos. Mira, una moto. Vamos a ir en 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 moto. ¿Otro? ¿Argitecto? Ah, es un concepto. Tú puedes. No se puede entrar por aquí. Por aquí tiene que haber algún tipo de acceso. ¿No? A ver. ¿Un político? ¿Una policía? 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 ¿No me tienes metido ahora? Encontrada que el doctor. Cuadrante despejado. ¡Ahora! ¡Combraba los rincones! ¡No se resiste! Recruyendo a cañeros. ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se me ha escapado del alcance. Y así es como se sale uno. Vaya, vaya. Tu plan ha funcionado. La organización de Enma Chayle está más alborotada que un nido de avispas en celo. ¿No os parece que ha sido rápido? Bueno, he enviado a todo el círculo de confianza de Chayle unas imágenes de videovigilancia con vuestra operación del MI6 para acelerar el proceso. ¿Será peligroso, Vax? No debería. Pero eres una insurgente violenta que va por ahí con una máscara colorida, zurrando a mercenarios, robando información secreta y atropellando mobiliario urbano. Define peligroso. Sí, bueno, vale. Ahora, ¿qué hacemos? Enma Chayle se va a reunir con un grupito de personas en un aparcamiento. Han desactivado las cámaras de seguridad. Pero si me conectas al CTOS del edificio, puedo volver a activarlas porque soy muy listo. Vale. Ya tenemos un plan. Vamos, ¿no? ¡Papanatas! Vale, ha salido bien, ha salido bien. Hemos salvado a una persona, hemos entrado en el MI6, hemos salido con vida, le da mucho decir. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!